Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno, o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Que nadie nos impida ser felices, que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante, y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país, El Salvador. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. La frase... Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. La frase... Amigos, bienvenidos a una edición de La Nueva Revolución de El Salvador. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como saben, el día de ahora vamos a sacar la entrevista que hice a Moisés Urbina. Una entrevista que fue bastante breve, dura alrededor de siete u ocho minutos, porque pareciera ser que él tenía ya una prisa. Desconozco si el motivo que mencionaba era real, o simplemente quizás se empezó a pensar que le podíamos cuestionar bastantes cosas más. Como vuelvo a repetir, fue algo imprevisto. Yo ni siquiera sabía que estaba ahí. Como verán, todo el programa, sin editarlo, absolutamente nada, es que me avisan que ahí está, y corremos, y podemos hacerlo. Por ejemplo, la entrevista le he cortado, le he recortado el rostro por una razón. ¿Por qué? Quería evitar que nos burláramos o que se hiciera memes de todo esto. ¿Por qué? Porque voy a empezar a ver como que hay una corriente y que los medios de comunicación van a empezar a intentar desacreditar las redes sociales o los que hacemos un programa de YouTube, en donde van a empezar con una campaña de que los agarramos de chiste y solo somos troles y no somos gente, en este caso, que puede llegar a analizar. Entonces, la mejor manera de demostrarles a ellos que podemos ponernos incluso mucho más elevados que su ética y la moral es haciendo lo que no hacen ellos. Entonces, para tener ese respeto, ¿por qué? Porque Moisés, en todas las preguntas, fue muy respetuoso hacerlo y, bueno, el que hace bien, también se le debe de pagar con bien. Así que, amigos, ¿cómo están, amigos, de la nueva revolución del Salvador? Bueno, el día de ahora vamos a tener la entrevista sin edición, tal cual. A lo mejor no es lo que muchos esperan o a lo mejor sí es. Pero he decidido omitir el rostro de él, pero ustedes lo van a escuchar y algunas partes aparecen. ¿Por qué lo he hecho? Lo he hecho por la razón porque no quiero, en este caso, que se vuelvan memes por los gestos que hace él bastante graciosos, sino que quiero mandarle un mensaje a todas las personas y específicamente a muchos periodistas, a muchos periodistas que, como vieron en la introducción que hacíamos, señor Romero, que desde hace mucho tiempo él lo denunciaba, de que todos podemos acercarnos, cuestionar a un periodista. Lo que yo hice es simplemente un reflejo de lo que todos ustedes pueden hacer cuando llegan a sus colonias y todo eso. Fíjense, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Antes de presentar, quiero dar estas palabras. Al principio, los noticieros comienzan, bueno, vendiéndonos ya sus productos noticiosos, de catástrofe, etcétera, etcétera. Y al final, algunos nos muestran un reportaje especial de un anciano que probablemente se esté muriendo, que no tiene casa, que tenga alguna enfermedad crónica o algún joven. Y le piden ayuda al pobre. Y entonces dice, si usted quiere ayudar, aquí está el número telefónico. Entonces, ese medio de comunicación le dice al pobre que tiene la obligación de ayudarle al otro pobre, pero no le dice al rico que tiene, al rico que saqueó al país, al rico que no devuelve lo robado y se lo ha quedado. No le dice, bueno, ellos, ustedes que han saqueado el país, devuélvan lo robado. Y de esa manera podemos mejorar la vida de estas personas. No, no lo hacen, sino que hacen que el pobre se conmueva y ayude al otro pobre. Pero el mensaje no es para los millonarios que se han vuelto millonarios porque han saqueado al país, porque una buena parte de los millonarios del país y que tienen mucho poder y que financian al Partido Arena, seguramente es porque se lucraron saqueando al Estado. Y pueden haber personas que se volvieron millonarias y ricas a costa de su trabajo. Pero estas personas que se volvieron millonarios quizás a costa de su trabajo no suelen ser financistas del Partido Arena. Ustedes los invito a que vayan a ver los financistas del Partido Arena y empiecen a sacar deducciones. Ahora, aquí vamos a dejar parte de eso, pero antes quiero poner un video que es el que ustedes van a ver a continuación y quiero que veamos cómo hay un control mental de los noticieros hacia el ciudadano. Esto pasó en Estados Unidos y lo hizo un colega mío en YouTube, ya que en el otro canal que se llama El Conocimiento Prohibido pertenezco a una red grande de youtubers en los cuales desmontamos conspiraciones y sacamos verdades ocultas mediáticamente para la población. Es una gran red en donde está gente de Estados Unidos, de Inglaterra, en Latinoamérica. Solo vemos dos, otra persona que es de Chile y tu persona. Y yo, por supuesto. Y están en España y estamos en muchos lados. Siempre intentamos sacar todo eso. Ahora quiero que vean este ejemplo del control mental que ejercen los noticieros en el mundo. Aquí está, para ustedes. Fox San Antonio, Jessica Hedley. Y yo, Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities. The El Paso Las Cruces communities. Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble that train of the irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. Plaguing our country. The sharing of bias and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of bias and false news has become all too common on social media. More alarming. Some media outlets publish the same fake stories because we are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda control to exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Este canal se llama Despin y fue un colega que empieza a armar todo eso y ver cómo todos los noticieros siguen un guión. Podemos ver cómo TCS cuando sale el abogado dinamitero es que pasa por el frente, por frente a frente, corriendo sale Moisés Urbina a decirlo de que le va a la réplica y lo entrevista y le manda a los noticieros. Después lo vemos en noticias del canal 2, del canal 4, del canal 6, del canal 12, del 21 y hasta algunos periodistas que se han lanzado a la plataforma de YouTube para intentar manipular a la población porque los poderes fácticos ya se dieron cuenta. Que TCS, los panfletos, el diario de hoy y la prensa gráfica han perdido el poder. Entonces ahora están lanzando a sus periodistas a las redes sociales para intentar seguir manipulando a la población. Hay que tener mucho cuidado con estos caballos de Troya que andan por ahí, que se disfrazan de periodismo independiente. Pero cuando vos te vas a la raíz, te das cuenta que su patrocinador tiene que ver con alguna alianza, con algún partido de derecha. Piensen. Entonces, ¿vieron cómo seguía el guión todos los noticieros estadounidenses? Ese mismo guión es que los vienen siguiendo también los noticieros en El Salvador. Cuando hablan mal, en este caso de Bukele, es que es un efecto dominó en todos. Aquel político que habla mal de Bukele hace un efecto dominó y hace gira en todos los medios de comunicación. Tienen ya una agenda de la cual quieren manipularte, en la cual debemos deliberarnos por medio de consumir más redes sociales y enterarte la verdad. ¿Vieron cómo lo denunciaba, Monseñor Romero? Aquí dejamos la entrevista. Siempre fue basada en el respeto. Así que no pude preguntarle más porque ya se estaba escabullendo. Así que aquí se los dejo, amigos. Claro, Carlos Calleja. Bueno, amigos, allá tenemos a Moisés Urbina a la orden. Vamos a verlo. Don Moisés Urbina. Señor. ¿Cómo estás, señor? Me gustó. Bien, bien, bien. ¿Cómo ha estado? Todo bien. Bien, bien. ¿Y eso que anda por acá? Cubriendo. Así que así nos toca bien. Claro. Ya descansar porque hay que venir de madurada acá. ¿A qué hora? ¿Desde qué hora anda aquí? No, hemos andado hasta el martes. Pero nada más dormido estos días. No, si así toca a mí también. Me ha tocado andar trabajando aquí. De otra. Ahí nos va a tocar. ¿Y usted con quién trabaja? Ah, yo soy independiente. Trabajo para el pueblo. Eso es bueno. Y no soy político. Muy bien. ¿De eso se trata? Moisés, una pregunta. ¿Qué opina usted del periodismo? De esta clase de periodismo que mucha de la gente se está quejando últimamente de que cree que los periodistas son vendidos y cosas así. ¿Qué opina usted de eso? Mira, han probado que algunos son vendidos. Sí. Hay algunos que están en la cárcel. Hay otros que están... Ah, era de TCS, Jorge Hernández. Yo puedo decir el nombre. Claro, sin problema. No, yo lo puedo decir también. Era de TCS, era Jorge Hernández. Mauricio Funes, hay una orden. Mauricio Funes, también. Hay una orden de atención, también. ¿Se le apliquen la ley o no? No puede ser que un pueblo tan pobre no tenga hospitales y no tenga las necesidades básicas porque llegaron algunos y se robaron el dinero. Ni aquí, ni en El Salvador, ni en ninguna parte del mundo. Y otra de las cosas, Moisés, gracias por la apertura, oiga. Hombre, sí es que no es apertura, es la verdad. No, lo que pasa es que el pueblo, como usted sabe, usted transmite una cuestión y el pueblo casi no tiene cómo preguntarle a sus periodistas. Pero, ¿usted qué opina de los críticos que tiene acerca de que dice, ah, que usted es vendido con Carlos Calleja, que cuando llega Carlos Calleja actúa de una manera, llega a Bukele y ladra? ¿Qué opina de esta gente? Mira, va a haber opiniones de todos. Por supuesto. ¿Que le hago el trabajo de Carlos Calleja? No. ¿Que me pongo difícil con Nayib Bukele? No. ¿Ha escuchado esa crítica, verdad? Nayib Bukele me dice, no me dejas hablar. Y yo le digo, no me dejas hablar. Y saco después el tiempo de quien habló más, y habló más él, y le dice, menos pregunta yo. Pero cada vez que lo interrumpía, no me dejas hablar. Llega Hugo Martínez, la misma situación. Llega Carlos Calleja, y igual me pide, mira, sé tranquilo. Llega Nayib Bukele, mira, tranquilicémonos, hombre. Tranquilo, Moisés. Aquí estamos todos. Vos vas a hacer tu trabajo, yo hago el mío. Nunca te vas a quedar bien con ninguno. A nosotros nos toca hacer las preguntas. A algunos les quedemos bien, a algunos les quedemos mal. ¿Qué hacemos? Ahora, que estoy comprado, que estoy vendido, nada que me lo demuestren, papá. Y si algo he hecho, que me están en la casa. Pero no he hecho nada. Y no podría ser hipócrita de estar aquí, en la Plaza de San Pedro, hablando esto contigo, si fuera un ladrón. Hay muchas hipócritas que están aquí, vienen y... No, no, yo sé, pero yo digo, estar aquí no es símbolo de honestidad. Yo sí creo, sí, exacto. Estar en la Plaza de San Pedro no es símbolo. No es signo, ni símbolo, ni manifiesto tampoco que seas honesto. Pero yo sí creo en Dios. Hay otros que no creen en Dios. Hay otros que no creen que puede estar simbolizado en alguna imagen acá. Claro. Y perfectamente puede estar en la naturaleza. Y cada quien que tenga la forma de confesarse con él. Y cada quien que tenga la forma de dirigirse a él. Yo creo en la iglesia católica. Y lo voy a sostener siempre, toda mi vida. Nací y así espero morir. Sí, es así. Vemos que está la imagen de Monseñor Romero, ¿verdad? Usted sabe la polémica que siempre causa sobre quién mandó a ejecutar a Monseñor Romero, que se dice que fue de Aguizón. Eso lo dice la iglesia católica. ¿Usted opina lo mismo que la iglesia católica? No puedo opinar lo mismo. No, porque si usted es católico, tiene que apoyar lo mismo. Porque es una contradicción de que yo diga, la apoyo, pero en esto no. Una cosa es opinar y la otra cosa es que sepa la verdad. Y la verdad no lo sé. ¿No acepta como verdad el hecho de lo que, del estudio que hizo? Acepta como verdad lo que está escrito en la Biblia. ¿No matarás? No matarás. Entonces, no acepta en este el informe que dio el Vaticano acerca de que de Aguizón, el fundador de Arena, con otros, planearon y maquinaron matar a Monseñor Romero. Es que una cosa es aceptar y otra es juzgar. Y no me toca juzgar a mí. No, no juzgar. ¿Eso me estás pidiendo? No, no, no. Aceptar, aceptar que alguien acepta no. No, no aceptar el documento del Vaticano, digo. Es el documento del Vaticano. Pero usted es católico. Sí, yo tengo que respetarlo. ¿Acepta? Lo acepto el documento del Vaticano. Ahora que esa sea la verdad, no me toca a mí probarla. Ese es trabajo de los tribunales y es más trabajo de Dios. Sí, totalmente de acuerdo. En parte lo que dijimos. Que cada quien juzgará sus penas y las pagará en vida siete veces lo que hizo. Ahora, es muy poca la oportunidad. Me suena que sos youtuber, Bofe. A ti ya siento que te conozco. No, estás sintiendo mal. Dale. Te estás sintiendo mal. De seguro va a salir esto mañana o pasado en YouTube. Dale. Me está gustando cómo estás platicando. Claro, güey. Ahí está el padre de Aguín que ya te conoces. De eso se trata. Que platiquemos todos. Pero yo tengo que ir a transmitir. Va, yo también. Pero voy a ser breve. Dale. ¿Cuánto tiempo dispongo? Minutitos. Camarón, lo voy a estar ahí que nos vamos. Ah, Camarón. ¿Cuáles son las preferencias políticas que tiene Moisés Urbina? No te las puedo decir. ¿Por qué no? Porque el voto es secreto. Pero yo no estoy diciendo por quién vota. Ajá. Eso es preferencia política. No. El voto ese es marcar. Yo no he dicho que me diga quién vota. Todos tienen su atractivo político. Ajá. Nayib Bucal es muy joven. Es una persona que habla muy bien. Hugo Martínez es tal vez una de las personas que tiene la mayor experiencia diplomática. Carlos Calles es una persona que es un empresario exitoso. José Alvarado es un salvadoreño que tuvo que salir por el conflicto y es un empresario exitoso. Al salvadoreño le toca decidir. O sea, ¿qué le importa al que me está viendo? Sí. ¿Por quién voy a votar yo o a quién prefiero? Ajá. El voto va a ser secreto y cada quien va a definir. Muchas veces ni hemos podido votar porque nos ha tocado trabajar. Bueno, la última, Moisés Urbina. ¿Cuál sería el error que corregiría como periodista? Moisés Urbina, todos cometemos errores en el camino. Bueno, ¿cuál sería el error que usted corregiría? ¿Trabajar en TCS? ¿De mi vida? No, no, como periodista. No, no, no de su vida. Eso es íntima. Como periodista. Como periodista. ¿Cuál sería el error que tal vez siente usted que cometió siendo periodista? Tal vez dijo una noticia falsa y que no era falsa, sino era verdadera y esa viceversa. Si lo hice, no me he dado cuenta. Y si lo hice, fue inconsciente. Inconsciente. No me arrepiento de ser periodista. Le agradezco a Dios todos los días que me dé la oportunidad de estar ante un micrófono. Y la réplica del abogado dinamitero, como se le conoce, salía en redes sociales que no le tenía que haber dado... No tengo por qué decirle si es un abogado dinamitero. No, no, pero es que sí se conoce. Usted sabe al señor Núñez. Ajá. Cuando le dio la réplica, aparecía que una ley, derecho a réplica, en la ley no decía de que le tenía que dar porque usted no estaba dando ninguna opinión. ¿Por qué se la dan al día siguiente que él tuitea? ¿Por qué no se la doy? Vos decime por qué no se la doy. Bueno, se la doy porque él nos lo permite. Porque yo pienso que si alguien diga algo y yo, si yo tuiteara, quiero que Moisés Urbina me entreviste. Yo no creo que usted me va a ir a mandar a mí la cámara y me va a decir, sí, aquí está. Por supuesto, porque no sos una persona que está demandando un candidato presidencial. Pero él sí lo está demandando. Pero si es así, Walter Araujo ha pedido cancelación y ha demandado a muchísimos personeros de Arendt. ¿Y por qué no se le da entrada también? Porque Walter Araujo simplemente ha agarrado de ocupar las redes para denunciar a... No, denunciar, no. Muchas veces de lastimar a muchos. Y no iba a presentar una demanda contra un candidato presidencial. Excelente. Muchas gracias y... ¿Youtuber de Nayib? No, yo no soy... No, no, no. Aquí le voy a dejar claro. No soy youtuber de Nayib. Yo soy youtuber de Nayib. Ni me financia, ni soy mentero, ni recibo dádivas de absolutamente nadie. ¿Tu nombre es? De nadie. Marcelo Larín, la nueva revolución de Salvador. Salve, yo te voy a buscar ahí. Marcelo. Muchas gracias. Me encantó. Un placer. Me encantó. Y a mí también, por el hecho de la apertura. Desde Australia, salvadoreña, desde Australia, pero también admiro a Nayib Ukeles. Está bueno. Por el gran corazón que he hecho. Bueno, bueno. Muchas gracias, Moisés. No fue muy salvador. Excelente. Cuídate. Chao. Mucho gusto. La última. Dale, tomásela rápido. No, tómame la última. Baja lima. Paparazzi. No me voy a hacer memes. No, 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 no. Ya. Ya me he terminado. Sí, sí, sí. Eso ya se da. Ya sos un meme, no te preocupes. Bueno, cuídate mucho. Ahí estamos. Chao, chao. Chao. Que viva Nayib. Bueno, ahí estamos, amigos. Ay, Nayib presidente. Cumplimos. La cumplimos. A su madre. Chao. Le hicimos. ¿Lo grabaste? Sí, sí, claro que lo grabé. Bueno, ahí tenemos la entrevista para todos ustedes. Bueno, ahí está la entrevista. Él dice al final, no me vayan a hacer un meme. Yo le dije, es que ya sos un meme. Pero esas palabras me quedaron sonando acá como un eco. Porque esa palabra es como que algunas personas siguen pensando que las redes sociales somos troles. Solo servimos para hacer memes, servimos para burlarnos y hacer videos chistosos. No, están equivocados. Eso les pasa porque no entienden este fenómeno que está desbancando a la televisión. Bueno, antes de irme, quiero hacerles esta reflexión. ¿Quiénes se encargaron de engañarnos durante tanto tiempo? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes se encargaron de decirnos que un producto era bueno cuando realmente no era así de bueno? Miren, quiero quiero que escuchen ustedes una parte del candidato Carlos Calleja, que violando la ley de partidos políticos mediante TSS, poniendo todos sus spots. Fíjense, me di cuenta cómo no nos respeta, no nos respeta y nos intentan imponer a un candidato que es un poco estúpido, que ni siquiera sabe que el triángulo tiene tres lados, que no sabe sumar, no sabe cuánto es dos. Vean esta, este breve, este breve lapso de lo que él dice. Quiero que escuchamos y pongan atención de esto. Aquí quiero que ustedes escuchen, escuchen al candidato más estúpido que puede haber. Qué bueno que no es salvadoreño. Vamos a ver ahorita que él va a elegir el camino. Hay dos caminos que seguir. Entonces, escuchemos estos dos caminos que él dice que hay que seguir. Va a tocar elegir entre dos caminos. Aquí quiero que ustedes escuchen. Escuchen que nos queda. El camino del engaño. El camino del engaño. El camino de la confrontación. El camino de la confrontación. El camino de la falta de oportunidades. El camino de la falta de oportunidades. Y otro camino. Un camino que nos puede llevar a un país de oportunidades. Con trabajo para todo el mundo. Con esperanza. Ahora, dígame algo. ¿Es invento mío o este tipo ni siquiera sabe contar? Acaba de decir que hay dos caminos y menciona cuatro. Este tipo de tipejos son los que TSS te quiere imponer en una agenda. Incluso. Violando la ley de partidos nos pasaba un spot. Y muchos spots de ellos sabiendo que estaban actuando en contra de la ley. ¿Te das cuenta realmente que es que ARENA y TSS vienen siendo lo mismo? Jorge Hernández. Le pregunto. ¿De dónde sale? De TSS. ¿A dónde está? En la cárcel. Julio Rán. ¿De dónde sale? De TSS. Era presentador de noticias de Canal 6. ¿Dónde está? Está en la cárcel. La tía Bubu. ¿Dónde trabajaba? En TSS. Y no está ahora con orden de captura. Se dice con orden de captura. Y se le ha vinculado a la estafa que hizo Mauricio Funes. ¿De dónde era esta señora? De TSS. El gordo Max. Que fue vinculado a una red de prostitución. Y ahí estaban los nombres y la investigación. ¿De dónde era? De TSS. Esto solo te he mencionado cuatro. Porque podemos seguir sacando y te vas a dar cuenta que la mayoría de gente que le ha hecho daño al país viene de ARENA y termina en TSS. O al revés, de TSS y termina en el partido ARENA. Emilio Corea, una de las personas más detestables que tiene la República del Salvador, regalando CDs y promoviendo la piratería, llegó ahí. De dónde trabajaba en TSS y dónde terminó en el partido ARENA. Es decir, ¿te estás dando cuenta realmente a dónde terminan todas estas calañas? Milena Mayorga, un canal de televisión como el de Canal 12. ¿Dónde termina? En el partido ARENA. ¿Te estás dando cuenta a qué contaminados están? Todos estos medios de comunicación, diálogo con Ernesto López, Canal 21. Todo su panel es de derecha. Te intoxican cada uno de los viernes. Yo lo vi en Roma y le dije, cambia tu panel. Arruina, intoxica al Salvador. Eso realmente no es. ¿Qué va a hacer Gary Safi ahí, por favor? ¿Qué va a hacer? Incluso el fiscal le fue a decir en su cara. Él le dice, aquí vos tenés gente del panel que iba a recibir su menta allá al gobierno. Pregúnten si lo ha removido Ernesto López. No, es un sinvergüenza. Es un pleno sinvergüenza a estar exponiendo ahí gente de dudosa ética, duramente criticado. Y el fiscal se lo va a decir en su cara. Y se hace el tonto todavía. ¿Te das cuenta realmente que los poderes fácticos están ahí en el 21? ¿En el 12? ¿En el 33? ¿Quién crees que es una de las presidentas de Canal 33? Y no es la asesora de Carlos Calleja, pues. Eso aparece ahí en redes sociales. ¿Qué tiene que ver Darly? La que agarraba sobre sueldos. Entonces, ¿qué otra salida nos queda? Solo nos queda irnos y consumir programas independientes. Como lo hay distintos en Facebook y en YouTube. Así que, esa es la reflexión. No hay otro camino. Yo les voy a decir dos caminos que hay porque yo sí sé sumar y no tuve que ir a estudiar a Estados Unidos. Número uno. Que nos sigan robando. Arena y el FMLN. Estamos a menos de ocho meses de unas elecciones históricas. Ocho meses. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Un montón de abuelos me llevan. ¡Qué bruto! ¡Ponca mi seno! Es bonito ser abuelo. Todos los privilegios, pero sin las responsabilidades. ¿Qué? ¿Me explicas? El punto es que todos hemos sido padres. Todos somos abuelos. ¡Qué bruto! Ocho meses. Ya más cerca de siete. Es menos de un embarazo. Y eso pasa rapidísimo. Ya lo sabemos. Así que nos tenemos que poner las pilas desde ya. El pueblo debe... Y estar siempre del lado de los más necesitados. Democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. ¿O transformamos ya el país? ¡Caís! 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 Sabíamos que lo mismo de siempre, los negativos, los que quieren que las cosas sigan igual, tratarían de detenernos. Ellos ya entendieron que no nos pueden vencer en las urnas. Ya trataron de descalificarnos y no pudieron. Pero no le tienen miedo a una persona. Le tienen miedo a este movimiento que es del pueblo salvadoreño. Voluntariamente el pueblo salvadoreño salió y dio su firma. ¿Qué más podemos... ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Vamos a estar en esa papeleta. Vamos a ir a las urnas el 3 de febrero. Y los salvadoreños vamos a elegir quién queremos que sea nuestro próximo presidente. Que nadie nos impida ser felices. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora. Miremos hacia adelante. Y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país El Salvador. Aquí dejamos este programa. Y yo espero que haya servido para que ustedes reflexionen. Muchas gracias por todo. Y pueden suscribirse a mi canal. Mi nombre es Marcelo Laren. Hasta pronto. Tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad.